...tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Gracias, señora Presidenta. Bueno, también, como decían recién los distintos compañeros y compañeras, veníamos con la disposición y con la decisión de poder discutir los distintos proyectos, esos 76 proyectos que incluyen temas fundamentales para la Argentina de hoy, para una Argentina que está siendo destruida cotidianamente, y en ese punto también incluir la demanda de ese colectivo que cada vez se va fortaleciendo más, que tiene que ver con aquellos que han tomado los créditos UBA, deudores y deudoras de crédito UBA. Y acá marcaría algunos puntos, en principio se trata de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que tal vez fueron de las personas que más confiaron en la propuesta de Cambiemos. Me encuentro con mucha gente que confió y que esa confianza se materializa justamente en avanzar con un crédito como el que ustedes proponían allá por el 2016. Un crédito que aparecía como equivalente a un alquiler en aquel momento, con la posibilidad de avanzar y poder tener entonces la casa propia, la primera vivienda familiar, la vivienda única familiar. Y en ese sueño se embarcaron y hoy, como dicen ellos y ellas mismas, ese sueño se convirtió en una pesadilla, porque esa cuota varía en función de la inflación, porque entonces tampoco saben cuánto les va a tocar pagar cada vez, porque a todo lo que fuimos conversando y tratando de transmitir durante toda esta jornada que tiene que ver con las tarifas, con los alimentos, con cómo se ha aumentado el costo de vida, cómo hemos ido perdiendo el empleo, y a eso se le suma entonces, para quienes han tomado estos créditos, un drama mayor, porque en definitiva se trata de una deuda impagable, una deuda que cada vez aumenta más, una amenaza concreta, permanente, de perder la vivienda y de quedarse entonces sin ese techo, sin lo que tenían antes, que podía ser un alquiler o podía ser una casa más pequeña y que entonces se vendió esa propiedad y se puso ese dinero para que sea la base para comprar una vivienda más grande, con lo cual es la pérdida de todo el patrimonio de una familia durante toda su vida. Muchas de las personas que han tomado estos créditos además son mujeres, jefas de familia, docentes, donde entonces el panorama es realmente desolador y más desolador cuando tienen a medida de distintos encuentros, y sé que estos encuentros se han dado también con diputados y diputadas de todos los bloques de la oposición, y van entendiendo la lógica legislativa, que esto me parece una herramienta fundamental, porque a veces todas las cosas que nosotros discutimos acá, y los mecanismos y las reglas y el reglamento, no aparecen como propiedad también como un aprendizaje para la población, pero han sido tan daninos en lo que han hecho, que están logrando, por suerte para mí, me parece que es importante, que la población cada vez más sepa cómo funcionan las cosas acá adentro, y sepan por ejemplo, que todos los proyectos que trabajan sobre los créditos UBA, están en la comisión que preside Amadeo, y le han escrito, y lo han ido a ver, y le han pedido directamente a él que convocara a la comisión, y no lo ha hecho, y no lo ha hecho, y no es una cuestión personal, eso es una definición del oficialismo, no atender a la población cuando la población está planteando un problema, un problema que lo asume en una situación de imposibilidad de proyectarse hacia el futuro, y un problema además que implica en términos sanitarios, muchas personas con depresión, con estrés, con distintas enfermedades que van surgiendo, familias que se separan, o sea, el nivel de daño es de esa magnitud, aunque ustedes, digo, tal vez no lo quieran mirar, no tengan la intención de intervenir en esta situación, sí decirles a los deudores y deudoras de estos créditos, que desde la oposición estamos trabajando de una manera conjunta, que estamos buscando un dictamen que pueda unificar los muchísimos proyectos que ya están presentados en el Congreso, que vamos a una comisión de vivienda este martes a las 18 horas, porque eso tiene que ver también con las iniciativas y con los lugares por donde podemos avanzar a pesar de ustedes, porque nosotros y nosotras nos vamos a seguir uniendo, nos vamos a seguir organizando, y vamos a estar con la gente, con la gente que está sufriendo como lo hicimos siempre, con nuestros aciertos y con nuestros errores y de verdad ustedes van a ser en todo caso los protagonistas y se los recordará como el peor gobierno, uno de los peores gobiernos de la historia en democracia, que más ha hecho sufrir a su pueblo y que más indiferente se ha demostrado, se ha mostrado con ese sufrimiento. Nada más, gracias. Gracias señora diputada.